Como el chisme es el alimento del alma y no podemos estar sin comer, aquí les doy otro chismecito. Hola nena, buenas tardes, eres Sara BDD, la de Liz Uñas. Hola nena, buenas tardes, sí soy yo. A tus órdenes nena. ¿Qué hago unas uñas? ¿Cuánto me cobras? Ya soy tu clienta, hace micho fui contigo. Depende el diseño, si gustas mandarme alguna imagen para cotizarte con gusto. Dame cita, ¿cuánto puedes? Quiero un viernes, nada más algo de trabajar. Voy por mis niños y me voy contigo, y porfa no me cobres caro, recuerda, ya iba contigo y yo puedo recomendar en mi trabajo. Si gustas, mándame la imagen para más o menos cotizarte. Sí, L, estoy buscando, aún estás en tu casa BDD, sirve que tus hijos me cuidan a los míos para no batallar dónde dejarlos. Sí nena, aún estoy en mi casa, aquí trabajo, pero es que no acepto con niños, ya ves que mi espacio es pequeño y tengo tres niños, sí se me dificulta. Ay, no seas seme mona, que tus hijos me los cuiden, ni modo que no pueden. Eh, no, no soy mamona, y mis hijos claro que no. Pecha, te puedo recomendar, en mi trabajo te caería bien. Mira, puedo pagarte máximo por las uñas que quiero, trescientos pesos, no más, y la promoción que te des sale bien. La promoción la doy con mi trabajo. Que voy este viernes, ahí llego a Yucasa, aún estás enfrente de con tu mamá. Llego como Q, las seis, ya Q recoca a mis hijos. Espera, déjame ver mi libreta. Quiero unas uñas del cinco así largas, con dos uñas llenas de piedras, y las demás todas blancas. Claro nena, pero no te saldría en trescientos, déjate cotizo bien. Solo eso te puedo pagar, no más, porque no me gusta desperdiciar mi dinero. Ja, ja, ja. No nena, disculpa, en trescientos de ese largo no. Y es que manejo Sharosky, original, no te saldría en ese costo. No nena, gracias. Es que no te puedo cobrar eso, lo siento. Ay, si bien dicen que eres bien pinche mamona y creída, yo te estaba dando L oportunidad de tener más trabajo. Pobre, te lo pierdes. Además las haces bien culeras. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ok, bendiciones nena, buen día. Bendiciones, qué pendeja, pinches uñas culeras. Ja, 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 ja. Culero, ¿cómo escribes? Cuando gustas se presta un diccionario. Y órale, a chingar a su madre, quédate tus trescientos para el diccionario que ocupas. Si, tú también, todo lo que me digas al doble Yo creo que era chinga tu madre, pendeja Porque no se te entiende Te voy a partir tu madre Mames, ¿en serio? Estúpida creída Espera, se escribe estúpida creída De nada, amiga Te voy a quemar que no vayan contigo a las uñas Culerras Si, está bien Ya me desestresé contigo Vas a ver, pendeja Ah, sí, ¿verdad? ¿Me vas a partir mi madre? No, por favor, no Nah, chingada a su madre, vieja ridícula